Orizaba recibe la escoba de plata en el año 2018 en España, esto por ser considerada una ciudad limpia y sin duda alguna esto representa un orgullo veracruzano. ¡Comenzamos! Si tú quieres llegar a Orizaba, estas rutas puedes tomar. De Pachuca a Hidalgo tomas la carretera 88 con rumbo a Acueducto del Padre Tembleque, para ir desviarte con dirección a San Martín Texmelucan. Aquí tomas la autopista a Veracruz y al pasar por la desviación a Ciudad Mendoza estarás a 20 minutos de tu destino. De Puebla tomas la autopista a Veracruz, bajas las cumbres y en breve llegarás a tu destino. El Palacio Hierro fue traído desde Bélgica completamente desarmado, lo compraron en 72 mil pesos plata para ser nuestro segundo palacio municipal. Desde el puerto de Amberes a Veracruz fue traído completamente desarmado en tres buques, en el Harp, el Bala y el París. Llegan al puerto y se trasladó en tren hasta aquí, hasta Orizaba. Tardaron dos años en construirlo. Se levantó sobre lo que antiguamente se conocía como la Plaza de Armas. Se inauguró exactamente el 16 de septiembre de 1894 y funcionó como palacio municipal hasta los años 90, cuando de aquí se pasan al actual Palacio Municipal. Actualmente el Palacio Hierro cuenta con el Museo de la Cerveza, el Museo de la Cuna del Fútbol, el de raíces de Orizaba, un planetario y el Museo Interactivo. Estamos laburando en la tirolesa de Coparque Cerro del Borrego. Hay gente que quiere aprender a lanzarse lo que es la tirolesa, ya que la mayoría de gente que se sube son principiantes. Desde los tres años de edad se pueden subir en esta tirolesa, ya que se cuenta con una pendiente, la cual les permite que no se queden atorados a la mitad. Aproximadamente 50 metros de alto, con una longitud de 120 metros de largo en la tirolesa de ida y 130 metros en la tirolesa de regreso. Se nos da una capacitación para que podamos darle más que nada los seguimientos de seguridad, para que no se puedan lastimar. Tenemos capacitación de primeros auxilios y para atención a la izquierda. Mi carrera y mi trayectoria abarca más de 30 años como pintor y dibujante. Hemos logrado, como artista orizabeño, alcanzar importantes reconocimientos. Mi obra abarca cuatro géneros. Es importante también recalcar que el arte, quienes nos dedicamos profesionalmente a esto, aporta a la formación humana una fundamental conexión con la cultura regional. Si no orizaba no sería yo como artista. Orizaba ha alimentado el paisaje, ha alimentado también mi arte y sobre todo ha alimentado mi sensibilidad. Así es que visítenla, vengan con nosotros porque no se van a arrepentir. La edificación de este convento fue gracias a la orden franciscana y la construcción del edificio fue de 1803 a 1828. No solamente fue el convento, ese fue el uso inicial, fue su propósito de construcción. Pero en 1860 fue cuando, como tal, desocuparon este edificio y posteriormente se convierte en un pequeño cuartel militar porque se da la batalla en el Cerro del Borreco. Se ocupa por un pequeño tiempo nada más, vuelve a quedar abandonado y después, en este año, gente que, pues era nativa de aquí en la ciudad de Orizaba, ve que el edificio está abandonado y decide comenzar a utilizarlo como viviendas. Entonces empiezan a llegar más y más familias y se convierte en un patio de vecinos. El Jardín Botánico Biori de Orizaba apenas abrió sus puertas y pronto se ha convertido en el atractivo turístico natural preferido al sur de esta hermosa población. El estado de Veracruz es tan rico en ecosistemas que ver todo en el mismo lugar es un regalo, sobre todo porque Biori cuenta con más de 4 hectáreas de extensión con una amplia variedad de flores. Aquí podrás disfrutar de los Jardines de Rosales japonés, que cuenta con una gran variedad de bonsais, de plantas etnobotánicas, de café, bromelario, polinizadores y el orquideario más grande de México y un mariposario. Cuenta con diversas figuras monumentales y estatuas milenarias, que decoran sus amplias sendas, además de un gran estanque con plantas acuáticas y organismos animales. Con un muy buen sabor de boca nos despedimos de Orizaba, aquí en Orgullo Veracruzano.